Macetas de plástico o de cerámica. Si todavía no te decides a la hora de elegir cuál es la maceta más adaptada para tus plantas, no te pierdas estos consejos. Soy Cristina, experta de Verdecora, y en este vídeo vamos a hablar de todos los tipos de macetas. Si hasta ahora sólo te habías fijado en su valor decorativo, es hora de aprender lo más importante, sus ventajas para el crecimiento de nuestras plantas. Hay que tener en cuenta que tanto las de plástico como las de cerámica tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Para las de plástico os recomiendo de gran calidad, de PVC, de polietileno o de resina, ya que nos dan unos acabados muy originales como piedra, madera o barro. Otra de sus ventajas es que son muy ligeras y facilitan su transporte. Por su ligereza son adaptables a cualquier espacio, como maceteros de pared o colgadas en el techo. Son resistentes al frío y por ello ni se dilatarán ni romperán. También otra de las ventajas es que retiene la humedad ya que el plástico es poco poroso. Una de las desventajas que tienen las macetas de plástico es que son muy sensibles al calor y pueden perder su forma y también su color. Por ese mismo motivo es mejor colocarlas en una zona de sombra ya que absorben tanto calor que pueden quemar sus raíces. Lo más importante de las macetas de plástico es su drenaje, por eso siempre tenemos que tener en cuenta que tenga agujeros para que expulse el agua, como este. Si vemos que tienen pocos podemos coger una tijera y hacer algunos más. Las macetas de cerámica son las más utilizadas en decoración por su gran variedad de acabados. Tienen una ventaja que es que están esmaltadas y eso tiene un aislamiento térmico de la humedad exterior evitando que entre en el interior protegiéndola en las meses de invierno. Una de las desventajas que tienen las macetas de cerámica es que son mucho más frágiles y más fáciles de romper. También son mucho más pesadas, con lo cual nunca las utilizaremos para plantas colgantes. En el caso de las macetas de barro podemos decorarlas a nuestro gusto, con nuestra personalidad. Las podemos pintar, decorar con conchas, con azulejos, incluso con telas. Otro tipo de macetas que podemos encontrar es transparente. Así la luz puede atravesar y las raíces pueden hacer su fotosíntesis, como es en el caso de la falenopsis, esta orquídea. También nos avisará de cuando necesita hidratación, que es cuando las raíces están completamente plateadas. Otro tipo de macetas que podemos encontrar es de tipo bandeja, que serían para plantas que tienen poca profundidad en su raíz, como pueden ser los bonsais o las crasas. Para las crasas también os recomiendo macetas de barro de toda la vida, como puede ser esta, ya que son muy porosas y pueden evaporar su humedad. Espero que os haya gustado todos estos consejos sobre las macetas. Si tenéis algún tipo de sugerencia para próximos vídeos podéis escribirlo en los comentarios. Suscribiros al canal para seguir viendo vídeos sobre flores y plantas. Soy Cristina, nos vemos en Verdecora. En este vídeo hemos conocido las ventajas e inconvenientes de elegir macetas de plástico o de cerámica. También hemos aprendido cuáles son las macetas más adecuadas para algunos tipos de plantas. Y recuerda que todos los accesorios y productos para tus plantas los encontrarás junto con nuestros mejores consejos en Verdecora. ¡Gracias!